1. Soltera y feliz, 5 motivos por los que no quieres comprometerte en una relación, foto, unsplash una cosa es andar de novios y otra muy distinta cuando ya se quiere dar el siguiente paso, y muchas veces eso es lo complicado y lo que puede dar por terminada esa relación si es que no ponen claros los puntos, incluso hay personas que con tal de que esa persona no se moleste y mande todo al carajo. 2. Acceden a adquirir un compromiso pese a que no lo desean, por tal motivo, es importante que independientemente de lo que pareja quiera o diga, tú estés completamente segura de casarte o de irte a vivir con él, porque la convivencia diaria es distinta a verlo por pocas horas, ya que es un compromiso en el que pondrá a prueba su amor y su capacidad para adaptarse al estilo y forma de vida de la otra persona. 3. Estos son algunos motivos por los que aún no te decides a dar el siguiente paso, 1. No tienes estabilidad económica. Es importante que cuando decidas dar el paso hacia el compromiso, procures tener una independencia económica porque muchas veces se requerirá que ambos aporten ya que actualmente los gastos de un hogar son mayores. Además es bueno que tampoco tengas que depender de tu pareja para seguir comprándote algunas cosas como ropa, zapatos o accesorios. 2. No lo visualizas a futuro. Eres una mujer que le gusta planear y ama a ser el alma de las fiestas. La vida social es algo que forma parte de ti, y sabes muy bien que te será difícil dejar la fiesta con los amigos, porque casarte o 4. Vivir juntos representará bajarle a tu ritmo fiestero y más si tu pareja es tranquilo y no es de las personas que se quedan en una fiesta hasta que el cuerpo aguante. 4. Deseas tu propio espacio. Todos necesitamos de nuestro espacio y si crees que casándote o irte a vivir con tu pareja, vas a tener ese espacio que tanto deseas, estás muy equivocada porque también tendrás que compartir todo, comenzando por tu cama, el baño, jabón, cocina, etc., y no conforme con ello tendrás que dialogar sobre quién hará qué cosa en su hogar y cambiar algunos hábitos. 5. Sientes que te aburres con él. Pueden pasar momentos muy buenos juntos siempre y cuando anden de aquí para allá, pero si están solo sientes que te aburres. 6. Lo más recomendable es. No des ese siguiente paso, porque piensa que cuando viven juntos inevitablemente pasarán más tiempo solos y eso puede llegar a ser terrible para ti y crear conflictos entre ustedes. 7. ¿Qué pasa si te aburres con él?